En Antioquia se puede Porque aquí en Antioquia le hemos apostado a una frase que dice Sin dignidad no hay calidad Y esa dignidad se construye movilizando todas las sociedades Todos los pueblos, todas las comunidades Para que se entienda qué significa educar a los niños, a las niñas, a los jóvenes Yo personalmente la verdad nunca pensé una beca Llegar a la comunidad, darnos esa oportunidad Desde aquel municipio de Alparaíso El resguardo Marcelinotas con La María Fue muy emocionante por mi parte Ser becada Y a pesar de que era becada Estudiar la carrera que yo quería Estoy estudiando licenciatura en educación preescolar En el tecnológico de Antioquia, de la pintada Hoy ellas son beneficiarias pues gracias A esa posibilidad que nos ha dado la gobernación de Antioquia con esas becas Yo tenía dos sueños de estudiar, ser profesora Y estudiarme pues medicina Nunca pensé que iba a llegar hasta una universidad Porque es importante que nosotros tengamos también esa oportunidad No que no nos dejen por allá afuera porque somos indígenas Con el apoyo de nuestra, como mamá y como papá Estamos apoyando de dar estudio Para uno como padre se siente más que en lo económico Como el desarrollo y el avance de las hijas Como mujeres inclusive en las comunidades indígenas Ha sido un reto bastante grande Tener a mujeres en esa edad estudiando en las universidades He aprovechado, he aprendido Para mí la licenciatura en preescolar es muy grande Tanto para mí como para mi comunidad No solamente mi familia, ni mis jóvenes de mi resguardo Sino que también hay muchos campesinos que benefician de estas becas Eso se refleja en que los recursos económicos del departamento Están bien invertidos y están bien apuntados a lo que se había programado Se había planeado en el plan de desarrollo departamental Es un sueño que nosotros estamos logrando En Antioquia se puede En Antioquia se puede